Buenos días amigos y amigas de Notimex TV, el nombre es Miguel Azúa, nos encontramos en la avenida Chorobusco y como pueden ver la afluencia de coches poco a poco sigue en aumento. Les recordamos que para el 1 de junio acaba la sana distancia y empieza la nueva normalidad. Les reitero, mantener las medidas de seguridad y de seguridad para evitar un repunte en el contagio del COVID-19, así como traer cubrebocas, usar gel en las manos y tener distancia entre la gente son las principales medidas que se tienen para tomar en estos próximos días. Por mi parte ha sido todo, mi nombre es Miguel Azúa y nos mantenemos aquí en Notimex TV en unas próximas emisiones.